Soy Amaranta Gómez Regalado, soy indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, soy Mux, una identidad de género zapoteca de la propia cultura del Istmo de Tehuantepec. De formación soy activista social en derechos humanos, salud, sexualidad y de profesión soy antropóloga social regresada de la Universidad Veracruzana. Abordar estos temas desde la antropología me remite a mi propia historia, esta multiplicidad de la realidad de la que yo he bregado desde que nací, junto con la historia familiar, junto con la historia comunitaria, junto con la historia de la propia cultura zapoteca. Uno no se puede abstraer de eso cuando hemos mamado de la cultura. La antropología lo que hace es narrar esas historias, pero no solamente contarlas desde una mirada lejana, sino esa profundidad que nos permite la antropología, te permite ver, por ejemplo, cuánto afecta la discriminación en una persona que vive múltiples vulnerabilidades. Pensemos en varias mujeres que estamos en esta exposición de miradas originarias, por ejemplo. Primero, son mujeres, son indígenas, algunas vivimos con una discapacidad, algunas han sido desplazadas de sus comunidades, o algunas cruzan la afrodescendencia, por ejemplo, o la condición de joven también, o una persona de la tercera edad adulta mayor, o como le queramos decir. Creo que la antropología, sobre todo la antropología social, ayuda a entender estas complejidades, pero creo que el arte, como hoy lo estamos viendo en miradas originarias, nos da como un momento para pensar cuáles son las diferentes rutas, rutas de vida que algunas mujeres decidimos tomar, y que hoy en día llegamos en un punto. No sabemos si es el final, no sabemos si es el medio camino, pero caminamos, caminamos. Y creo que, como decía alguien en América Latina, ¿para qué sirve la utopía? Pues para caminar, porque nunca la vamos a lograr. Yo misma me represento como una interseccionalidad. Soy indígena, zapoteca, soy mushe, vivo con una discapacidad, soy una mujer profesionista. Creo que esa interseccionalidad vivida desde la experiencia me da la oportunidad de poder seguir entendiendo las otras realidades. Invitar a la gente que venga a ver esta muestra de miradas originarias, como una posibilidad de hacer el cruce de historias, mujeres, contadas por ellas mismas a través del arte. Ese arte es tan importante para sensibilizar en tiempos tan críticos como vivimos. La idea es de compartir a través de este proyecto. Gracias. 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 Gracias.